Si vamos a abordar el tema de algunos flagelos que continúan afectando a la población en general, es el tema de la extorsión. La Fiscalía, de hecho, en contra de este delito, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realizaron 19 allanamientos en distintos puntos del país. El objetivo primordial es localizar y además capturar a personas involucradas en el delito de extorsión. Las diligencias se realizaron en inmuebles ubicados en Villanueva, en Palencia, en Zona 6, 17, 18 de la capital y además en Jutiapa y en Jalapa, en el oriente guatemalteco. Al momento se conoce de la captura de siete personas indicadas de extorsionistas y las cuales ya fueron identificadas como Maglín Beatriz López Martínez, Irma Yolanda Pérez de León, Marlon Ramiro Carrillo García, Dani Yejú Castillo Flores, Elisa Matilde Ríos, Alma Ríos Herrera y Elsa Padilla Cruz. Lamentablemente seguimos observando cómo en estas filas de criminales se siguen sumando más mujeres.